Josh Taylor estaba ansioso por su primera pelea en su país de origen en más de dos años. Ese momento ahora tendrá que esperar al menos dos meses más. Una lesión en la rodilla sufrida durante el campamento de entrenamiento obligó al indiscutido campeón de peso Welter Jr. a posponer su defensa obligatoria del título ante Jack Caterral, anunció este jueves el promotor de Torang, Bob Arum. La pelea debía tener lugar el 18 de diciembre en Glasgow, Escocia, con el mismo lugar ahora preparado para albergar el evento el próximo 26 de febrero. Estoy destrozado, no podré defender mi título el 18 de diciembre como estaba planeado originalmente, pero quería asegurarme de estar al 100% saludable para darles a mis increíbles fanáticos el espectáculo que se merecen, dijo Taylor. Este regreso a casa ha tardado mucho en hacerse y la espera valdrá la pena, los veré a todos el 26 de febrero, refirió. Taylor, con récord de 18 triunfos y 13 knockouts, hará la cuarta defensa de al menos un título de peso Welter Jr., habiendo ostentado el cinturón de la FIB desde mayo de 2019. Desde entonces, ha agregado los otros tres cinturones a su colección en las dos mayores victorias de su carrera. Taylor defendió el título de la FIB mientras reclamaba el cinturón de la AMB, en una emocionante victoria por decisión mayoritaria de 12 asaltos sobre Reyes Prograce para ganar el título de peso Welter Jr. de la World Boxing Super Series en octubre de 2019. La victoria fue seguida por una paliza en la primera ronda de App in Unconzone en una defensa obligatoria del título en septiembre pasado, seguida de una victoria por decisión en 12 asaltos sobre el previamente invicto José Ramírez el 22 de mayo pasado, para ganar los títulos del CMB y OMB mientras defendía los cinturones de la FIB y AMB. La pelea con Ramírez pudo suceder gracias a que Caterral de Inglaterra, el retador obligatorio de la OMB, acordó hacerse a un lado con la promesa de una próxima pelea por el título. Taylor cumplió su parte del trato y acordó los términos con el británico para un regreso a casa planeado para diciembre. Tendrá que esperar otros dos meses, aunque solo requerirá un poco más de paciencia para un retador dispuesto. Gracias. Gracias.